hola cómo están mis queridos amigos bienvenidos una vez más al canal feliz día tengan todos bueno mis amigos el día de hoy me encuentro aquí en la tienda de dólar general y les voy a estar compartiendo unas ofertas para que ustedes las realicen el día sábado 24 que es cuando tenemos vigente este cupón que se los comparto por aquí que nos indica lo siguiente gasta la cantidad de 25 dólares y nos van a estar rebajando 5 dólares de nuestra compra esta es la oferta o este es el cupón que necesitamos nosotros para realizar esas ofertas este cupón si usted es nuevo aquí se puede combinar junto con cupones ya sea de papel o cupones digitales solamente uno por cada producto ya sea digital o de papel y también cuántas veces se pueden utilizar los cupones digitales solamente una vez yo les voy a estar planeando o mostrando aquí dos ofertas dos planes de compra y ustedes se iban a decidir uno o el otro de que ustedes puedan hacer también revisen ya que hay en el canal otro vídeo también con ofertas de la tienda de dólar general utilizamos en unos cupones digitales en otros cupones de papel para que trate de hacer sus ofertas también y bueno pues para encontrar los cupones de digitales para las personas que son nuevas se encuentran en la aplicación de dólar general vamos a comenzar con estas ofertas y la oferta que me voy a llevar tiene los productos que están aquí atrás de mí nos vamos a llevar los productos del game déjenme les volteo la cámara para que puedan ver qué es lo que nos vamos a estar llevando vamos a llevar aquí unos productos de estos del king things que cuestan el precio de 13 dólares con 50 centavos vamos a agregar uno de estos vamos a poner aquí en el carrito enseguida necesitamos también el jabón para los trastes de la marca del game y estos productos se encuentran aquí en esta área vamos a llevarnos el game el game cuesta en el precio de dos dólares nos vamos a estar llevando de este de dos dólares vamos a llevarnos dos va a ser un total de cuatro dólares en los dos ahorita les pongo ya todo en un lugar para que ustedes vayan a ver o puedan ver todo lo que nos vamos a estar llevando en esta oferta nos vamos a llevar un producto para el cabello de la marca del garnier estos productos tienen el precio de tres dólares con 75 centavos y son estos que tenemos aquí para estos tenemos a cupones digitales para aprovechar usted ya los utilizó o ya utilizó alguno de ellos pues hay cupones de papel lo que lo más importante es que la tienda de dólar general que es este el producto que vamos a echar ahí y nos vamos a estar llevando dos productos de los que nos van a dar ganancia espero que usted tenga los dos cupones porque así es como nos queda con más ganancia o nos da más ganancia los productos estoy hablando de los productos estos que tenemos por aquí esto tienen el precio de un dólar con 75 centavos nos vamos a llevar la cantidad de todos estos al llevarnos todos se nos hace un total de tres dólares con 50 centavos me parece que es todo lo que necesitamos déjenme hacer las cuentas y ya les pongo todo en un lugar para que lo puedan ver nos estaba faltando por aquí un producto de estos de los que tenemos acá de las plumas estos están al precio de un dólar y para eso tenemos cupón de un dólar también para aprovecharlo aquí nos rebajan 99 centavos de ese cupón lo vamos a poner nuestra transacción también y bueno aquí está lo que nos vamos a llevar en caso de que usted no tenga algún cupón o algo trate de ver los otros vídeos para que agarre ideas de las cosas que pueden mezclar ya sea poner o quitar en su transacción bueno vamos a sumar los productos 13 50 un dólar 3 75 2 dólares 2 dólares 1 75 y 1 75 sumando todos los productos aquí se nos hace por esta cuenta un total de la cantidad de permítanme se nos hace un total de la cantidad de 25 dólares con 75 centavos 25 con 75 los cupones que vamos a necesitar de dar para esta transacción pues ya saben principalmente es el cupón de 5 dólares de descuento para la compra de 25 enseguida también vamos a estar dando un cupón de un dólar para los productos de el king que es ese que tenemos ahí para los productos de el king links estos que tenemos acá tenemos cupón de 3 dólares de descuento y también tenemos para los productos estos del view free view free dos cupones diferentes espero que usted los tenga tenemos un cupón de 15 250 perdón 250 se aplica para esos productos y también tenemos adicionalmente otro de 2 dólares de descuento esos son los que nos hace que nuestra compra nos quede más económica para las plumas tenemos un cupón también de un dólar esto se nos rebaja a 99 centavos y también tenemos para los productos del garnier un cupón de 2 dólares de descuento que es este que se nos aplicaría y como este es cupón y como se llama cupón de la tienda se puede combinar con un manufacturero hay uno manufacturero también para esos productos pero no se le hace que nos queden con ganancias se lea se rebaja para que nos quede gratis nada más este cupón entonces nos estaría rebajando la cantidad de 1 a cuánto sería todos 175 me parece este cupón bueno el chiste es que no nos queda no nos rebajan cuatro dólares sino que nos rebaja para que nos quede a un a tres dólares con 75 centavos es lo que nos rebaja esos cupones entre los dos el manufacturero y ese que le acabo de mostrar bueno después de todos estos cupones por esta oferta lo que nos toca pagar en la cantidad de 7 dólares con 50 centavos si usted lo quiere ver como que está pagando solamente por estos productos que no es el precio pero lo demás es gratis lo puede hacer así o ya que si usted lo quiere dividir lo puede dividir entre 1 2 2 3 4 5 6 7 productos lo podemos dividir también y nos quedarían por sólo un dólar con 7 centavos cada producto que pues es un precio súper bueno pero ya que solamente estamos utilizando cupones digitales vamos con la segunda transacción para la segunda transacción que les voy a estar compartiendo nos vamos a estar llevando dos productos estos de biofrees estos tienen el precio de un dólar con 75 centavos recuerden vamos a llevarnos la cantidad de 2 y en la cantidad de 12 nos va a ser un total de 3 dólares 3 dólares con 50 centavos nos vamos a llevar también lo que es este producto del garnier live-in de 3 dólares en para esta transacción ahorita les comparto todo lo que nos vamos a llevar vamos a ir también al área de los pañales porque necesitamos pañales para esta transacción y nos vamos a llevar de los loops o loops no sé cómo se pronuncia pero tienen el precio de 6 dólares con 50 centavos esos paquetes de pañales serían estos se puede llevar usted de la medida que usted guste vamos a poner uno de estos en el carrito y también nos vamos a ir al área del jabón ya que necesitamos allá de hacer una oferta en los productos de el snogo y el o esos productos tengan cuidado con esta oferta porque los productos tienen una promoción que nos dice cuando gasta 15 dólares le rebajan automáticamente 3 dólares de la compra es por eso que vamos a subir más nuestro total porque si no no nos va a quedar bien esta oferta déjenme la veo a ver si la tienen marcada aquí y dice dice creo que no dice pero ahorita les les comparto donde está la oferta que nos vamos a llevar este producto que cuesta el precio de 5 dólares es este vamos a poner uno de estos vamos a tener también que llevar un producto desde el este de él o de estos botes grandes que cuestan el precio de 7 dólares y también nos vamos a llevar lo que es un producto desde el snogo los snogo tienen el precio de 4 dólares están en especial por 4 dólares se puede llevar el que usted guste ok entonces aquí ahorita déjenme escanear un producto para mostrarles cómo es que dice la oferta porque aquí no la tienen marcada solamente dice esta promoción pero hay otra oferta encima de ésta que se nos va a aplicar así es que hay que tener cuidado con esta promoción bueno miren así está la cosa aquí nos dice esto gasta la cantidad de 15 en selectos productos del purex el o y el snogo gasta 15 y te rebajan 3 dólares de la compra automáticamente esta oferta no la tienen marcada aquí en esa tienda pero si nos podría afectar en nuestro total por ejemplo si llevamos solamente 25 en productos se nos rebajan 3 dólares y ya la compra no serían 25 sino que serían 22 ya no nos va a aplicar el cupón de gasta 25 y te descuentan 5 entonces voy a poner todo en un lado para que se lo pueda ver y apreciar lo que nos vamos a llevar bueno y como les decía de la oferta esta de los de gasta a cantidad de 15 y le van a descontar 3 dólares automáticamente les hago la cuenta cómo sería de esos productos recuerdan que dijimos 7 dólares dijimos a 4 y 5 sumando esos productos se nos hace un total de 16 dólares hay automáticamente el sistema de la tienda de dólar general nos va a estar descontando 3 dólares de nuestro total sin necesidad de utilizar ningún cupo ni nada después de que se nos descuenta eso el total baja a 13 que es lo que nosotros vamos a contar para nuestra transacción porque eso nos afectaría como les digo en el total bueno enseguida pues tenemos los dos productos aquí de estos de 1.75 cada uno tenemos este producto de 3 dólares tenemos ese producto de 6.50 entonces creo que sería este todos los productos que vamos a llevar aquí en un total se nos hace un total de 29 dólares después para estos productos este vamos a estar descontando recuerden automáticamente esos 3 dólares se nos hace un total de 26 dólares y ahí está perfecto para que nos apliquen pues los cupones siguientes que es como el de 5 de descuento en la compra de 25 también nos aplicaría aquí cupón para los productos del biofrees o de 2 dólares descuento para uno recuerden que les dije que hay o dos cupones entonces utilizaríamos el otro para el otro producto de 2.50 enseguida tenemos para los productos de él al loves tenemos un cupón de 2.50 que vamos a utilizar tenemos para los productos del o un cupón para les no perdón cupón de un dólar de descuento que se aplicaría para esa botella del medio y también tenemos un cupón de 2 de 1 5 1 25 1 25 no me ando confundiendo 1 25 para esa y tenemos una de 1 25 para esta es bueno que les muestre los cupones ya que a veces casi siempre les digo un número por otro enseguida para los productos estos del carne y también tenemos unos cupones que vamos a estar utilizando sería la misma cosa que la oferta anterior que les dije que se les rebaja el cupón a que nos quede gratis el producto tenemos este manufacturero de 2 dólares y también tenemos uno digital que es de 2 dólares para los productos esos no nos descuenta a que nos quede solamente gratis 3 dólares serían ese total bueno después de descontar todos los cupones por esta transacción lo que se pagaría es la cantidad de 7 dólares con 50 centavos si usted lo quiere dividir entre los productos estos vamos a decir que solamente son estos 1 2 3 4 5 y lo demás lo puede poner que es gratis lo puede hacer así si lo dividimos entre los cinco nos quedan por sólo un dólar con 50 centavos cada producto y esto lo puede contar como que es gratis porque en sí pues es gratis así es que bueno mis amigos espero que les ha gustado y les haya ayudado este vídeo que estén bien que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima adiós